Encuéntrame en el Facebook como El Arzeta S ¡Abusivo! Hola, te estoy hablando para despedirme de ti Tus cosas las deje en la sala cerca de la TV Pues pasa que en la puerta abierta deje recostada Lo único que yo te pido es que suba en las gradas Si quieres te puedes salir puedes tirar la puerta Desde hoy no tendrás más las llaves, no quiero que vuelvas Vete, ve, busca tu rumbo y encuentra tu suerte No quiero que llames, mañana no voy a atender El tiempo que tanto pedías lo vas a tener Vete a vivir tu vida Ya no soy punto de partida Me olvidas por favor Quítame del pecho y de tu memoria Recoge nuestras fotos, no te quiero más Borra los recuerdos de tu celular Me olvidas por favor Quítame del pecho y de tu memoria Recoge nuestras fotos, no te quiero más No hay mejor remedio para no llorar Y ya no voy a llorar Ya no vuelvas más por favor Caribeños Te puedo dar un pecho y de tu memoria Hola, hola, te estoy hablando para despedirme de ti Tus cosas las dejas en la sala cerca de la TV Pues pasa que la puerta abierta deje recostada Lo único que yo te pido es que suba en las gradas Si quieres te puedes salir, puedes tirar la puerta Desde hoy no tendrás más las llaves No quiero que vuelvas Vete, ve, busca tu rumbo y encuentra tu suerte No quiero que llames, mañana no voy a atender El tiempo que tanto pedías lo vas a tener Vete a vivir tu vida Ya no soy punto de partida Me olvidas por favor Quítame del pecho y de tu memoria Recoge nuestras fotos, no te quiero más Borra los recuerdos de tu celular Me olvidas por favor Quítame del pecho y de tu memoria Recoge nuestras fotos, no te quiero más No hay mejor remedio para no llorar Te bloquearé Insta, pero por otra cuenta veo tus historias Tú no me lo logré No sé pa' qué, si me lo sé en memoria Me hiciste daño Y así te extraño Y aunque sé que un día te voy a olvidar Yo no lo hago Y es complicado Todo lo que hicimos me gusta recortar Ando manejando por las calles que me besaste Oyendo las canciones que no me dejaste Te diría que volvieras, pero eso no supí, eh Mejor le pido a Dios que me cuide Porque ando manejando por las calles que me besaste Oyendo las canciones que no me dejaste Te diría que volvieras, pero eso no supí, eh Mejor le pido a Dios que me cuide, eh Que me cuide de otra que se parezca a ti No quiero caer como hice por ti Ojalá te enamore de lo mismo que me hiciste a mí Tú me enseñaste a no amar a cualquiera Y también como no quiero que me quieras, eh Éramos tres, era una relación de dos No te perdono, pídele perdón a Dios Yo te perdono, pídele perdón a Dios Yo te perdono, pídele perdón a Dios Dije que te olvidé, la verdad es que yo, yo Ando manejando por las calles que me besaste Oyendo las canciones que me amanecaste Te diría que volvieras, pero eso no supí, eh Mejor le pido a Dios que me cuide Porque ando manejando por las calles que me besaste Y siempre arriba, siempre adelante ¡A tus niños! ¡Baribeños! ¡De Guadalupe! Hay que saber perder Así es la vida Y ahora me toca Perder Tus besos, tus caricias y tu amor Siempre jugué al amor Y hoy me arrepiento Pero tú ya no quieres volver Pero tú ya no quieres volver ¡Ay, papi! Y hoy me encuentro arrepentido Pero tú ya no quieres volver ¡Arriba, DJ! Cuántas veces te hice sufrir Cuántas veces te hice llorar Pero hoy me arrepiento Que con tus sentimientos Cuántas veces te hice sufrir Cuántas veces te hice llorar Pero hoy me arrepiento Jugué con tus sentimientos Por jugar con el amor Hoy me tocó perder ¡Garibeno! ¡Y Guadalupe! ¡Garibeno! ¡Garibeno! Tu pasajón, corazón Solo tú eres la culpable de sufrir Trataré de olvidar con mi atención La lágrima, mi dolor Trataré de olvidar con mi atención Trataré de olvidar con mi atención La lágrima, mi dolor Trataré de olvidar con mi atención Trataré de olvidar con mi atención Música 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 Y yo sin tu amor me volvería loco Y yo sin tu amor me pasaría Solo platicándole al viento Solo extrañando tus besos Solo recordando momentos de inmenso amor Música 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 Porque no quiero vivir la vida Sin tu amor Sin tu amor Y todas las manito bien arriba Y todas las manito bien arriba Siendo palmas, palmas, palmas ¡Buenas party! Y otra vez Caribeños de Guadalupe En mi mirada Sé que por mí ya no sientes nada ¿Qué pasó con el ayer? ¿Dónde está el inmenso amor Que mejor abstener? Tan lejana, tan distante Así te siento tú en cada momento Esa inmensa realidad ¿Cómo se apagó este alumbra? ¿Cómo se apagó este alumbre? Te he hecho fría, fría Me siento tan fría Con color rosal Siento fría ¡Qué dolor! Encuéntrame en el Facebook Como el arte de Saete